¡Vamos, Plumitar! ¡Vamos, papá, con toda la fuerza que tengas del mundo! Ahí fue alcanzado por Warren Barwill, quien había dejado al grupo de favoritos con Chris Froome a la cabeza, seguido de cerca por Bardet, Yuran y Sinaru, quien se fundió kilómetros atrás. El campeón de la montaña se llevó los honores tras 4 horas, 40 minutos y 33 segundos, y Atapuma era segundo, siendo el más combativo de la fracción. ¡Bien, Pumita! ¡Bien, Pumita! ¡Bien, Pumita! Posteriormente remataba Bardet, que sacó los segundos al de Urrao en la llegada y más 4 de bonificación, le arrebató la segunda casilla de la general con 6 de diferencia. Este viernes habrá etapa plana, previo a la crono individual del sábado en Marsella, que tiene una diferencia de 1 minuto 55 segundos entre el líder Chris Froome y el quinto Fabio Aru. La pelea por el amarillo sigue al rojo vivo.